Esta otra historia es de don Víctor Rodríguez, quien con su esposa y sus hijas, y nos decía él, con el agua al cuello, literalmente, pues las pudo sacar de su vivienda. Al igual que en otros casos, pues ellos también han perdido todo, porque la creciente, la cantidad de agua que llegó acompañada de barro y sedimento, pues fue total para dejarlos, como dicen vulgarmente, en la caña. Esto nos contó Víctor Rodríguez sobre lo ocurrido con su vivienda. Ayer desde las 9 de la mañana ocurrió el primer acrecentón, bueno, afortunadamente no tuvimos afectación con la primera, pero a las 4 de la tarde ya se vino con mayor fuerza, con una palizada que quedó en el puente de la doble calzada, que ya por ende no tuvo por dónde evacuar el agua y se botó por todos los bordes, afectando toda la vivienda, incluida la mía. En el caso de ustedes, ¿qué pasó? ¿Cómo vivieron la situación? ¿Qué les perdió? No, nosotros tuvimos pérdida total y bueno, lastimosamente no pudimos recuperar la mayoría del otro doméstico y las venceres de la casa, pero daños personales no vieron, alcancé a sacar a mis hijas, mi esposa, la mascota y bueno, ahí estamos con la gente que ha querido colaborar y los familiares sacando en ese momento lodo. Llevamos menos 4 bolquetadas de lodo retiradas de mi casa. Bueno, ya situaciones similares se habían presentado, ¿cómo han vivido estas situaciones en este sector? En el 2020 hemos presentado también una situación de esta, pero no de la misma magnitud, de la cual se pidió con firmas y con documentos a la compañía de pizza, la encargada de los puentes viales, aquí la quebrada artieta de solucionarnos el tema de los puentes, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. ¿Y frente a lo que ha pasado ahora, qué va a pasar, qué sugerencia hace? No, frente a lo que ha pasado ahora ha sido también un inconveniente grande por el tema de maquinarias, esta nos tocó hablar con el ingeniero de pizza, el inspector de policía aquí de San Pedro y bueno, gracias a Dios nos facilitaron para poder seguir sacando lodo de nuestras casas. ¿Cuál llamado hacen ustedes frente a esta situación vivida? El llamado que estamos haciendo es a la administración municipal de que por favor nos ayuden con esta catástrofe, porque lastimosamente todos perdimos absolutamente todo y a los señores de pizza de que por favor nos den la solución ya a lo del puente, porque si no tenemos el puente solucionado vamos a seguir teniendo el mismo problema cada lluvia.